Hola, soy Guadalupe Rodríguez, soy mexicana, en este momento les mando un saludo desde Eslovaquia y les voy a compartir la reflexión del Evangelio del día de hoy. Hoy leemos a Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 24. Este es un Evangelio muy especial para mí, porque es un Evangelio donde José ha tomado la decisión de repudiar a María en secreto, ya que se da cuenta que está embarazada. Sin embargo, Dios le habla a través de los sueños y le dice que no tenga miedo, que la Virgen María ha concebido por obra del Espíritu Santo a quien es nuestro Salvador, a Jesús, el Redentor, el Mesías. Y de esta forma, el evangelista Mateo señala cómo en María se cumple la profecía de que una Virgen dará luz a quien es el Salvador. Un aspecto que yo quiero resaltar de este Evangelio es cómo José, que es un fiel servidor de Dios, que es un hombre justo, no quiere hacerle ningún daño a María cuando él pretende repudiarla. Por eso Dios, sabiendo que él es un hombre justo, le habla a través de los sueños. Me gusta esta parte que dice, le habla a través de los sueños, no es como que Dios se le presenta y le dice, estas son las instrucciones, estos son los planes, sino que le habla, le infunde en sus sueños, ese deseo, ese anhelo de participar en este plan de salvación, de redención que nos viene a través de Cristo. Y como José es un hombre fiel, es un hombre de mucha fe, él confía plenamente en estos sueños que Dios le ha infundido. Entonces, mi reflexión a partir de este Evangelio, en el que Dios habla a través de los sueños, así como le hablo a varios profetas, a varios personajes de la Biblia a través de los sueños, mi pregunta para ti es, ¿qué sueños Dios te está inspirando? ¿Qué sueños Dios te inspira a seguir para que participes en este plan de la salvación, en esta alegría del Evangelio que se nos acerca, celebrar la Navidad? ¿Qué sueños? ¿En qué sueños puedes tú participar? ¿A qué te invita Dios a abandonarte? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te está deteniendo para seguir estos sueños en este plan de salvación de Dios? Y bueno, pues si quieren seguir aprendiendo más sobre el Éxodo Divina, sobre el Evangelio, seguir continuando con las meditaciones de la Palabra, les invito a visitar la página www.cristonautas.com o la página www.fundacionpanel.com Les mando un abrazo.